Buenas noches, soy Juan Landauro, con 15 años de diabetes me iban a cortar el pie, pero conocí a los productos de Ángel Breña. Bueno, si quieres saber más, contáctame a mi número de teléfono y mira cómo ha quedado mi pie actualmente. Bueno, llámenme por teléfono que te estaré dando una información mucho más avanzada.